Emprender es un proceso que requiere de constante aprendizaje y es el eslabón principal para llevar al éxito a todo emprendedor. Es por ello que en el marco del Día de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Claro Nicaragua desarrolló el webinar Cómo hacer un plan de negocios dirigido a aquellos emprendedores que necesitan enfocar sus esfuerzos para lograr grandes resultados. Apostamos y apoyamos iniciativas que ayuden a los emprendedores, razón por la cual realizamos la conferencia virtual Cómo hacer un plan de negocios en donde todos los participantes conocieron el paso a paso para mejorar y reforzar sus negocios. Invitamos a que todos los emprendedores estén atentos para las próximas conferencias virtuales que estaremos realizando gracias al programa Conéctate con lo tuyo. Claro que sí. En el webinar impartido por la especialista en dirección y gestión de empresas María Mercedes Pérez, se abordaron consejos prácticos en cuanto al diseño del plan de negocios que involucra temas como propuesta de valor, segmentación de mercados, canales de comunicación, monetización de productos, capacitación, retención y fidelización de clientes. A través de la capacitación online, los participantes adquirieron competencias que les ayudarán a forjar negocios rentables en el mercado, además de crear una estructura que reúne todos los elementos necesarios para todo emprendedor, desde el marco legal hasta la estructura de costos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.